Nos encontramos ahora mismo en la clínica del pelo de Henry, una de las mejores clínicas que hay en este sector. En este momento nos encontramos aquí en el sector El Obispado, vemos realmente donde hay escombro de gomas quemadas. Vemos que los comunitarios de este lugar han hecho esta protesta porque la EDS lo tenía cuatro días sin energía eléctrica. Aquí estamos mirando que ahora mismo, después que los moradores hicieron ese reclamo, es que vinieron a resolver este problema. Aquí estamos mirando realmente en el sector El Obispado. Dicen que van a resolver ahí, pero ahí están los 20. ¿Qué opinas mi hermano? ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Están los 20 ahí en esa calle, están los 20 ahí abajo. Dicen que van a resolver aquí, pero no van a resolver allí. Claro, sí. Entonces, el deber fuera, pienso yo, que ahora es para que se queden aquí, se queden aquí también. Exacto. Porque no ganan nada con resolver aquí, vejate allí donde está, eso está ahí que salud no sirve, algo que va a quemar una casa de esa allá abajo. Está bien, muchas gracias mi hermano por tu información. Aquí escuchamos los moradores del sector, donde dicen que más para abajo está doventa la luz. Aquí vemos la Ede Este, donde está arreglando los daños que hay en este sector. Pero vemos que la gente no está conforme con lo que está haciendo. Ayer, en la noche del lunes, hubo incendios de gomas, de muchos escombros. Miren señores, como estamos aquí en el sector El Obispado. Miren señores, como están los escombros. Estos son las cosas que tienen que hacer los moradores para que se puedan resolver, para que se puedan resolver los problemas de la energía eléctrica. Miren señores, como los escombros que hay en este lugar. Todo lo que tiene que hacer esta persona para que le puedan resolver los problemas en este lugar. Vamos a conversar con algunos moradores de este sector. Aquí nos encontramos con Henry, la clínica del pelo. Henry, buena tarde, ¿cómo está en este momento? Buenas tardes, nos sentimos bien mi hermano. Ya tú sabes, está de sol de aquella noche. No, vuelvo y te digo, no estoy de acuerdo con la huelga. Lo que pasa es, de sol de la camionera de goma, estaban tirando piedra, tirando vidrio, todo eso está mal. ¿Sí tiene? De verdad que sí es desato, pero ya mira, no está funcionando. No, lo que pasa es que realmente, así que tienen este país Henry. Que para poder resolver, tienen que hacerle huelga. Está terrible, al mismo frente ahí. Yo estoy en esta mañana limpiando. Y ocupe, ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que hay en el receptor? Sabemos que acaba de pasar un ciclo, que sabe, la luz y eso. Pero ya hay muchos sectores con luz, aquí el arreglaron la luz, se reunió algo entre los coditos ahí. Se puso la luz y luego se dañó ahora mismo hay cuatro días, si no hubo aquí. Seguro cuatro días, es porque se arregló. Entonces, tú sabes, la gente es acatado, calor, un desastre. Muchas gracias Henry por tu ser matado. Tú sabes que sin luz no hay nada, todo a locuro. Si no arregló, vamos que más se le va. ¿Cómo es mi hermano? ¿Cómo es suelta? Dímelo. Este no lo habían arreglado, ya no ha hecho otro desulte. Así mismo, los moradores se sienten indignados. No, no.